Soy la Nona Elisa, muy conocida aquí en el club, cariñosamente, por el personal administrativo. Soy dueña de un concesionario con dicho nombre, la Nona Elisa Restaurante. Y bueno, aquí estoy a la orden. Ya yo tengo como que desde la pandemia que estoy aquí, soy muy contenta. He tenido mi alta, mi baja, mi felicidad, mi alegría, mi tristeza. Pero he conseguido aquí una familia muy bonita, empezando por la directiva del señor Manolo, el señor Igor y su respectivo comité. Le doy gracias a ellos por comprenderme, le doy gracias a este hermoso club. De muchos años yo he sido socia desde su fundación. Lo dejé perder, volví, lo volví a perder por motivos familiares, por motivos de carretera. Pero aquí estoy, aquí estoy luchando para un bienestar, un porvenir del club. Y bueno, gracias a Dios, esta directiva a la Ola Talla, porque esto de verdad, de verdad, en el año 2020, este estaba en el piso. Demasiado feo y gracias a Manolo, a mi tío Manolo, como dice mi nieta, que para ella es un ídolo, que lo adora. Y bueno, y ella nos ha demostrado el amor a este club. Y como tal, yo lo quiero, lo respeto y seguiremos siendo familia Oricao. Y de verdad, de verdad, Manolo le apuesto, corazón. Demasiado corazón le apuesto a este club. Y falta, falta, falta. Como dije anteriormente, yo estuve aquí, fui fundadora. Mi primer número, o sea, mi primera acción fue el 0033. Un número muy simbólico. Esto era pura tierra. En ese entonces estaban las maquinarias, se estaba construyendo la piscina Pozo. Pero, que por cierto, yo tengo una foto de cuando esto era monte. Cuando se empezó a construir. Este, bueno, demasiado recuerdo, muy, muy bello. Hemos celebrado cumbleaños. Bueno, y aspiro y espero que el próximo año pueda celebrar mi boda de oro. Aquí en el club. Siempre. Y bueno, como te quiero decir, para mí Oricao es todo. Lo amo, lo adoro. Oricao somos familia. Independientemente del trato, del personal es muy bello. La directiva muy bonita, muy comprensiva. Y bueno, hay que ponerle corazón, amor y seguir adelante con este bello club. Venga, disfrute y verán que no se van a arrepentir. Oricao es nuestra casa y nuestra familia. Que ellos piensan que este es puro, como quiero decir, porque muchos de esos socios apáticos, porque es así, apáticos, no saben lo que se están perdiendo. Tanto para la juventud, como para nosotros de la tercera edad. Hay muchas actividades bellas. Tenemos el pool, karaoke, la disco, el gran salón, la piscina. O sea, hay mucho para divertirnos. Y bueno, podemos inventar para nosotros en la tercera edad, montar un salón de juego de dominó, de ajedrez. O sea, yo lo invito, lo invito, no, no lo invito, le sigo, lo recomiendo para que venga. No cree en chisme de camino. Venga, comprueban ello. Porque una cosa es hablar, decir, y otra cosa es ver. Este club ha cambiado el 100%. Gracias a muchos de los socios que nos dan para poder sobrevivir. Pero si somos muchos, ¿por qué no podemos seguir llevando esto adelante? Y las personas que han dejado de venir, que venga, que comprueben ellos mismos la realidad del club. Porque yo te puedo decir que está esto, está lo otro, está así, está asado. Porque yo quiero y amo al club. Pero venga, comprueban ustedes mismos. A ver, y verán que vienen una vez y se enamoran otra vez. Oricao es amor, Oricao es familia y Oricao es bienvenida para todos. Ese es mi consejo, que venga, que venga. Y compren, compren que esté el futuro para sus hijos. Porque el día de mañana esto, ya para nosotros es una casa. Y para los hijos de uno, los nietos más que todo, es un, no sé cómo explicarme. Es algo que yo siento, que lo veo en mi familia, en mi nieta, que llora por venir en Orica. Más bien, ella dice, Nona, vamos a Jocay. Ella nació aquí, prácticamente. Y la bautizaron, Manolo la bautizó como la niña Herbert. Que es prácticamente la princesa del club, porque nació aquí, nació aquí con la pandemia. Llegando la pandemia y ella naciendo. O sea, por eso digo, amigos, venga, disfrute, aproveche. Mira, tenemos restaurante, tenemos vajía, tenemos piscina, pozo. Hay restaurante de piscina. O sea, tienen para escoger. Hay picnic. O sea, hay mucha, mucha diversión. Bueno, pueden venir a disfrutar cumpleaños, bautizos, primera comunión, matrimonio. Pueden hacer un matrimonio a orillas de playa, que eso es lo más bello. Estilo Hawái. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estilo. Como la isla de la fantasía. ¿Por qué no aplicar una isla de fantasía aquí, que Manolo? Con Manolo todo es posible. Así que anímase, mis hijos. Y bueno, el día que ustedes vengan, me quieren venir a visitar, aquí estoy a la orden, con mi restaurante y mi bodegón. Se le quiere, se le adora, pero venga, cumbre, 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 que es el futuro de sus hijos y de sus nietos. Gracias. Mi nombre es Arely. Soy la comandante de la cocina. Soy chévere internacional y nacional. Graduada desde el año 67. He seguido esa trayectoria de la cocina, me gusta y lo hago con mucho amor. He aprendido aquí muchas cosas al lado de ella, aquí. Nos hemos unido. La comida criolla y la comida italiana. Hemos ganado mucho, de verdad que mucho, mucho éxito hemos tenido aquí en la cocina. Ha sido acogedora la cocina. Hemos disfrutado, hemos llorado, hemos, bueno, esto ha sido, como dice ella, nuestro hogar, nuestra casa. Mis nietas que se han criado aquí, la más chiquitica que lleva la rienda de nosotros, hemos aprendido. El disfrute, porque disfrutamos como no tienes. Después que cocinamos, no vamos a bonchar. Amanecemos bailando, nos metemos en la discoteca. Los días de semana, el miércoles, nos vamos para la piscina, descansamos, nos disfrutamos. Eso sí, por los toboganes y no nos tiramos. Pero vemos a los demás como se tiran y se disfruta mucho. Los niños lo disfrutan. Las playas. En las playas sí, bajamos a las 6 de la mañana, nos ponemos a hacer yoga, meditamos y subimos a cocinar relajadito. De verdad que es admirable esto aquí. Cuando esto se adquirió, de verdad, es tono. Yo misma le decía a ella, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, pero valió la pena. Este señor Manolo, de verdad, ha hecho maravillas. Maravillas aquí en esto, que no nos queremos ir. Esto para nosotros es divino. Él está aquí en compartir, estar con la gente, estos cambios que han tenido, esa fogata que él prende, que es lo más hermoso que hay, que digo que lo disfruto. Eso es el aire libre. También, aparte, los niños disfrutan los parques, las piscinas, la playa. Hay recreaciones. Los muchachos que vienen, los recreadores. Hay mucha actividad y es muy bueno. Es muy bueno tanto para adultos, adolescentes y niños. Es agradable. En la discoteca, bueno, se va a bailar, los muchachos amanecen, bolchan porque estamos seguros. Uno los deja con confianza porque eso es lo mejor que hay. Tener la confianza donde tú los vas a dejar. Y hay plena seguridad aquí en esto del club. Puedes caminar ahora que sea que no te va a salir ningún fantasma. Esto es de verdad maravilloso. Le doy gracias a ella por esta unión que tenemos porque somos consuegras. Y bueno, echando para adelante con esto porque hemos logrado de que esto, el éxito que tiene es porque han sido las dos que lo hemos llevado. Y mucha gente, tenemos mucha gente que nos admira. Tanto artistas, clientes, admiradores que tenemos porque como te atendemos, cocinamos. Y nos gusta que la persona se vaya agradecida y agradable. Ese es nuestro lema de aquí, comida de casa. Y atendemos muy bien a las personas. Le echamos chistes. Los enamoramos. ¿Cómo nos enamoramos? Los enamoramos, nos servimos, los atendemos. Es el lema de nosotras dos. Atenderlos porque se vayan bien. Y vuelvan otra vez. A volverlos a atender con el mismo cariño. Con Manolo al frente, look eficiente.